Hola, mi nombre es Genesis Florentino, tengo 20 años de edad y esta es mi historia. Hace tres años decido concluir con una relación bastante tóxica en la cual me vi violentada. Donde practicaron conmigo violencia psicológica, física y verbal. Hace tres años vengo acarreando con la misma situación. De amenazas, de golpes, de intranquilidad. Hace dos años decido romper con esto y voy a las autoridades porque ya no aguantaba más. Ya no aguantaba otra amenaza, ya no aguantaba todo lo que ponía en las redes manchando mi nombre. En el 2017 me sacó un cuchillo a lo cual ya no quería verme envuelta en eso. No quería verme en una caja, en un ataúd. A la cual yo acudí a las autoridades. Donde tuve que esperar tres semanas, casi un mes, esperando una orden de arresto. La cual no se me entregaba, sino era con un policía. Un policía que se suponía que ellos mismos tenían que suministrarme. Y nunca se me suministró. Por mis propios méritos, encuentro al chico y lo llevo a la fiscalía. En la fiscalía determinan que solo le darían tres meses de medida de coerción. Cada audiencia era una semana más. De tres meses pasaron a seis meses. De seis meses a ocho. Y de ocho a un año. Al año es liberado, noviembre del 2018. Sin mi consentimiento. Sin mi aprobación. Este desde la cárcel. La victoria. Aún seguía insistiendo. Aún seguía amenazando. Aún seguía difamándome. Simplemente me decía, todo puede cambiar. Si tú vuelves conmigo. Si volvía con él, era mi perdición. Creo que ahora mismo no estaría contando esto. Hoy en día me siento totalmente insegura. Hoy en día no tengo tranquilidad. Hoy en día no concilio el sueño. Hoy en día no puedo salir a las calles. He puesto este testimonio que ayer se hacía viral en las redes sociales que muestra la impotencia de alguna de nuestras mujeres. Cuando el sistema que es demasiado complicado, complejo. Yo vi este testimonio porque mucha gente comenzó a decirme, sobre todo en Instagram. Edith, ¿has visto este caso? Me lo mandaban, me citaban debajo y entonces así lo vi. Cuando lo vi en la mañana, aproximadamente a las 8.40 de la mañana, yo le escribí a Génesis. Y Génesis me respondió. Le puse mi teléfono y le dije, Génesis, si tú puedes llámame. Y ella me respondió. Entonces hablamos por teléfono. Escucho un bullicio y le digo, Génesis, ¿dónde tú estás? Y me dijo, yo estoy en una parada de guaguas porque me voy a ir a esconder a un campo. Le dije, no hagas eso. Eso. Y quiero contar esto porque Génesis ya está segura, pero muchas chicas nuestras y familias optan por esta medida. Generalmente tienen comunicación con amigas, con amigos, las mismas familias. El sujeto se entera y va y la mata. El otro día teníamos un caso aquí que trajo José Manuel Hernández Peguero, ¿recuerdan ese? Que la mujer se fue huyendo a Bonao y ella fue el tipo y la mató. Entonces es de alto riesgo hacer eso. Ella aceptó y fue enviada a buscar y llegó aquí a Teleradio América aproximadamente a las 9 de la mañana. Desde entonces estuvimos conversando. Se pensó en una entrevista. Ella quería dar una entrevista, pero me dijeron que en este tipo de casos, sobre todo si le hacíamos otra entrevista, ya con el caso prácticamente solucionado, era revictimizarle porque era poner en público, contar una y otra vez todas esas cosas que ella había vivido y como el video es claro, pues decidimos prescindir de la entrevista y de hecho eso se hizo. Yo me comuniqué en el día de ayer con la ministra de la mujer, Janet Camilo. Le agradezco a Janet su atención inmediata. Y entonces Janet envió un equipo que es la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer. Ellos vinieron aquí cuando el programa ya estaba prácticamente en curso. Ella vio comenzar el programa a las 12, 20 minutos aproximadamente. Llegó un equipo que integraba entre otros profesionales de esa área y un militar. Recogieron a Génesis y la llevaron a una casa de acogida directamente. Esas casas de acogida nadie sabe dónde se encuentra, manejan con mucha discreción para el personal, para que no existan problemas y riesgos. Génesis ya estuvo antes en una casa de acogida y pidió salir y firmó. Ella estuvo hace como un mes o algo así cuando ella se sintió muy asustada, pero ella salió y salió porque no podía dormir, tenía muchas pesadillas. Pregunté si en las casas de acogida no hay un tipo de atención, hay una atención psicológica. Al parecer hay casos más graves que requerirían la presencia de un psiquiatra, porque el psiquiatra medica, que pueda administrar de forma adecuada. Eso no se hizo. O sea, ella estaba, sí, muy bien en la casa de acogida trancada, pero otra cosa es la falta de proyección de cuál va a ser su futuro. Tú estás trancada en la casa de acogida, pero si no hay un proceso, el tigre sigue libre o el tipo sigue libre y cuál es tu situación. Entonces te sigues preguntando, ¿qué va a pasar conmigo? Porque él está libre, pero tú estás presa. Entonces Génesis no veía que hubiese un mecanismo o un proceso abierto. Yo quisiera decirle en ese sentido que quizás ojalá se anime y que se necesita la información para las mujeres que están en esta situación. Si estás en una casa de acogida, es bueno que te expliquen y que haya un, digamos, un trabajo conjunto de que ese sujeto se le va a someter. Mira, lo estamos sometiendo por esto, esto es lo que va a hacer, esto se le va a pedir medidas. Y que no haya necesidad incluso de llegar a las redes. Y ahí juega un papel fundamental el Ministerio Público. Bueno, pero era muy ambiguo, ella no sabía. Ella me dijo, él está libre, no sé. Y yo no podía estar en la casa de acogida, no me sentía bien. Entonces ella sale de la casa de acogida y se va para donde es su madre y se tranca en la casa de su mamá. Pero eso es muy vulnerable, él vive a tres calles. Eso lo hacen las mujeres, el tipo llega, puede llegar. Él presumía de tener acceso a un arma que no era suya, pero parece ser que en los escritos que le mandaba lo decía. Y puede terminar en una tragedia. Y yo no sé a veces cómo es que no se ve, cómo el sistema no hay un seguimiento que incluya incluso trabajadoras sociales que puedan acompañar a las víctimas. Ella se queda ahí y recibe otra amenaza donde le dice que la va a matar para el día de su cumpleaños. Ella cumpleaños el día 15. Entonces se mete en pánico, de verdad que estaba muy nerviosa esa joven cuando la vi ayer. Se mete en pánico y por eso graba el video. Pero una vez grabas el video y se expone, todavía estás en más riesgo. ¿Por qué? Porque él está libre y dice, oye, lo que me está haciendo y salen. Y eso es una bomba lo que pasa con una cosa así. Entonces, de aquí ella se fue a una casa de acogida. Yo conversé, o mejor dicho, me escribió, no he podido conversar con ella porque tengo por el mismo programa y por otras cosas, pero voy a hablar con ella. Pero me escribió la madre de Génesis esta madrugada, pasada la una de la mañana, yo lo vi al amanecer, donde me comentaba que él se entregó anoche. Que él se entregó anoche, que lo hizo a través de una planta televisora. No menciona la planta por una razón. Es que he entrado a la página de la planta televisora, he entrado a su cuenta de Twitter, he buscado y no he visto vestigios de esa entrega. Entonces, como no he visto que la planta televisora lo haya difundido, no me atrevo yo a decirlo. Yo necesito, y eso lo haré de luego, confirmar que efectivamente eso es una entrega que se produjo. Pero sería muy cuesta arriba pensar que la madre no cuenta con el dato. Ella de algún lado lo sacó. A la una de la mañana aproximadamente me comentó que él se había entregado. Cuando me refiero a él, es este joven que está aquí, como ustedes vieron, ella decía las amenazas que recibía y que ahí quedan demasiado claras y demasiado expuestas. A mí me ha dado más, oye, escúchame, oye. No voy a hablar más ya de eso. No te voy a hablar más. Si te veo por aquí, te encuentras puñaladas. Si te veo por aquí, te encuentras machetazos. No te voy a pedir manar, no te voy a bloquear manar, no voy a dejar más, no te voy a decir tu papá ahora mismo. Donde te veas o donde tú me veas, tírame. Que no tenemos problemas, oye, no quiero manar contigo. Te lo dije. Se cerró mi corazón, no quiero manar, oye, no quiero saber más de ti. Ven. Las cosas se hacen con la cabeza. Ven, este lo estoy diciendo a ti ahora mismo. Las cosas se hacen con la cabeza. Que tú, lo que tú hiciste conmigo fue que tú me vendiste. Tú hiciste un acto de traición conmigo. Y lo que tú me hiciste a mí, tú me lo vas a pagar. Pero yo siempre estoy buscando el lado. No, escúchame, escúchame, siempre estoy buscando el lado. Para que tú me puedas ayudar en algo. Y déjalo así, déjalo así. Tú ganaste. Yo perdí como tú quieras, o yo gané, o tú perdiste lo mismo todo. Bien. Donde yo te quiera que te veas, vamos a tener problemas. Ven que te lo dije. Cerré el corazón, cerré la mirada contigo. Si tú quieres bloquearme, para que vayan conmigo conocimiento, que tú pasas mucho por aquí y vamos a tener problemas. Y yo siempre paro por allá afuera, para que tú vayas sabiendo que lo que tú me hiciste a mí, fue que tú me vendiste, oye. Déjalo así, tú ganaste, yo perdí, o yo gané, y tú perdiste lo mismo todo. Y bien febles, las cosas como es. Este joven tiene 23 años. Él comenzó una relación con ella, ella tenía 17, le llevaba 3 años. Y bueno, ahora tiene 23. Según lo que me ha dicho la madre de Génesis, de la joven que grabó el video, él se entregó anoche a través, tarde de la noche, a través de un canal de televisión, pero como les comento, he entrado a la página del canal, he entrado a su cuenta de Twitter, he puesto joven se entrega, el nombre de él, y no he encontrado vestigios de se entrega. Es una información que debo confirmar con las autoridades, pero para que ustedes vean cómo es la cosa. El caso es que hay gente que, por ejemplo, aquí me pregunta, y el papá, yo pregunté por el papá, su papá estaba en su casa, el papá no es el riesgo. Su papá estaba en su casa. Ella vino acompañada de su mamá, ella iba con su madre a esconderse, o sea, a esconderse. Ella se iba a esconder ella. Las chicas, cuando están en esto, andan solas. Y él dice ahí, yo le dije a tu papá, vuelvo a insistir, a los papás, a los hermanos, a los tíos y a los primos, esto no es un juego, eso es real. Si dice que la va a matar, la puede matar. Está súper comprobado. Si dice que le va a matar, la puede matar. No lloren después, muévanse antes. A las organizaciones de la sociedad civil que hacen marchas, no hagan marchas después que las maten, creen programas para asistir antes. Es muy difícil, yo me quedo preguntando, y fíjense, que en este tema se supone que yo soy una persona que tiene mucho más información que un ciudadano común, porque es un tema que vengo trabajando, ese es mi interés y lo he seguido por mucho tiempo. No hay organizaciones de la sociedad civil con programas específicos, por ejemplo, tú tienes a una joven que está en una parada de guagua, se va a esconder, un trabajo específico y al momento, o sea, no te preocupes, te asistimos, vamos a seguir y siga esa ruta de acompañamiento, que puedan ir a los destacamentos, que puedan ir a las unidades del Ministerio Público y darle un acompañamiento que sea efectivo, trabajadoras sociales, que puedan acompañar y decir, oye, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo está? ¿Qué abogados tienes? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? Y sentarse. Génesis es una joven que es estudiante de psicología, es una joven universitaria, y como ustedes la vieron ahí, tiene más recursos que otras jóvenes para poder defenderse, grabó un video hablando muy bien, pero hay muchas chicas que no tienen esa posibilidad, que no se les ocurre, y simplemente se quedan ahí presas, trancadas en una casa y le llega la muerte, como inexorable, como si fuese, además de todo ese círculo de violencia, recuérdense del caso de Anivel, Anivel era una muchacha abogada, brillante, especializada, Anivel tenía amigos, amigas, Anivel se movió, salió, Anivel viajó fuera del país, Anivel se reunió con el canciller, le escribió al canciller, se reunió con el embajador dominicano en Washington, logró entrar en programas de capacitación, Anivel tenía una cita a pedida con el Presidente de la República, Anivel se fue donde el alcalde de Santiago, que fue al final el único que le dio un empleo, o el día antes que la mataran, se movió y sin embargo, como quiera, Anivel la mataron, entonces, pareciera que nosotros socialmente acudimos a eso, pónganse ustedes a pensar, esa muchacha subió ese video, lo hizo, en la noche antes, antes de anoche, mucha gente me escribió, y cuando yo llamé a esa joven, cerca de las 9 de la mañana, que ella estaba en una parada de guagua, ninguna autoridad se había puesto en contacto con ella, entonces, el sistema tiene que tener una alerta, eso salió, eso se enteró todo el mundo, ¿quién es que primero tiene que llamarle? ¿De un medio de comunicación? No, perdónenme, primero que tiene que llamarle, es, si ella no ha llamado, si no ha tenido eso, si ella no lo sabe, ¿quién tiene? Una autoridad de inmediato, ese caso lo tenemos, esta joven conocida, porque otra cosa es que tú tengas que salir a buscar, no, 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 Génesis Florentino, búscame rápidamente, búscame, ¿cuál es su teléfono para llamarle? Venga, si le llamaron, ya estaba aquí cuando le llamaron, cuando le llamaron ya estaba aquí, pero ella se iba a esconder a un campo, y nadie le dijo que eso era peligroso, entonces, yo quisiera llamar la atención, porque mientras tanto, es posible que otros casos pasen, y que sería muy triste y muy vergonzoso para el sistema y para el país, que alguien que ha hecho una denuncia como esta, termine asesinada, sencillamente se consumó, así no puede ser, entonces, el Ministerio Público tiene mejores recursos, porque yo entiendo, los fiscales, por ejemplo, esas unidades de violencia atestadas de gente, un caso más de cientos, tienen que tener recursos, tienen que tener posibilidades, incluso recursos disponibles para gastos mínimos, básicos, tienen que existir organizaciones de la sociedad civil que le digan, oh, qué es lo que hace falta, nosotros le acompañamos con un real acompañamiento, tienen que existir servicios de salud, claro, en materia mental, que cuando están en una casa de acogida, sepan y digan, esta chica no está durmiendo, que verifique, durmió anoche, cómo está, cuál es la relación con su familia, vamos a ver cómo está, para que no pase eso, porque luego se van y ellos ni saben por qué se fue, simplemente, no, abandonó, no se dejó ayudar, y no es verdad. Quiero dar las gracias a la Ministra de la Mujer, que incluso hizo un esfuerzo extra, o sea, hay algunos aspectos que no voy a revelar aquí, pero que ella puso un empeño personal, adicional, para que este caso, porque era necesario en el día de ayer, y bueno, se lo conté, porque en orden a la transparencia y a lo que pasa todos los días, para que ojalá estos casos no se repitan entre nosotros, y de alguna manera ir educando, para que la gente sepa cómo es, porque es un tema complejo, un ladrón, la gente, todo el mundo está ahí, para la verdad, es bien un ladrón, pero el tipo que era tu pareja, les parece normal, hay una socialización, y sobre todo, caballeros, tíos, primos, hermanos, hombres, caramba, párense, no se quede sentado ahí, como un guanajo, esperando, así no puede ser, voy a ir a la pausa, cuando regrese tenemos otras cosas. ¡Gracias!